Cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y nada más Pizarme esas maletas, no cruces esa puerta Enciéndate, escúchame Tú tiras al vacío todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes controlar de todo lo que quieras